Música Ayer hablamos, creíamos que algo podía suceder, pensábamos en positivo y se dio. Libby con sobra desaparecida se lleva para Lincoln la medalla de oro. ¿Cómo estamos? Estamos felices, estamos felices, la verdad es que no tenemos palabras para escuchar, por ejemplo, increíble, increíble, increíble. O sea, que ni quien nos lo había dicho, estamos felices, ahora que no, estamos felices. Teatro Auditorium de Mar del Plata, Salas Torpiazola, cena colmada, anunciaron la medalla de oro, dijeron Lincoln y... Y felicidad para todos lados, bueno, no para, bueno, tres empezamos a saltar sus vidas y las chicas solas en el final. Y nada, es increíble, es increíble, la verdad que estamos con eso, quizá con el resultado que hayamos logrado, se ha llegado hasta la final, con el producto que hayamos logrado, como se te contiene de la grasa, de que nosotros no vamos a poder, ahora es una obra que es partida, no es tan fuerte, y estamos con ese noticio, porque eso ha llegado a intensidad y se me toquen. Lo que está llegando también en estos momentos es la noticia de Lincoln. Hay un montón de gente que está emocionada, que está vibrando de la misma manera que ustedes. Recordémoslos a ellos y de parte de ustedes si quieren agradecer. Sí, están llegando muchos de todos lados, el camino principal y los chicos del grupo, la familia, están todos queriendo comunicarse que no necesitan. La verdad que estamos bien, volvemos mañana y no se va a volver a la ocasión. Y otra distancia más, porque se vienen los Cevitan. Se vienen los Cevitan, pero no es más que eso no lo sabríamos, ahora tenemos que pasar, vamos a la final nacional, así que veremos qué pasa ahí, ahí vamos a estar con el sector. Chicos, felicitaciones, estamos muy orgullosos y gracias por una medalla más para la delegación del INCON. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!